¿Cuáles son los tres objetivos de la psicología? Hola a todos los oyentes que me acompañan en este increíble viaje de descubrimiento psicológico. ¿Se han preguntado alguna vez cuáles son los principales objetivos de la psicología? Pues aquí estoy para adentrarnos en este fascinante mundo. La psicología tiene como misión entender, anticipar e intervenir en la conducta y los procesos mentales de las personas. Pero, ¿qué significa eso exactamente? Bueno, es como si tuviéramos un mapa para explorar y comprender cómo funciona nuestra mente y por qué hacemos lo que hacemos. Comencemos con el primer objetivo. Comprender. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes de cierta manera en situaciones específicas? Eso es lo que la psicología busca entender. Se sumerge en las profundidades de nuestra mente para descifrar nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Es como un detective tratando de resolver un misterio, pero en lugar de pistas físicas, busca pistas en nuestros pensamientos y acciones. El segundo objetivo es predecir. ¿Te imaginas tener una bola de cristal que te ayude a prever cómo actuará una persona en cierta situación? Bueno, la psicología no tiene una bola de cristal literal, pero se acerca bastante. A través de la observación y el estudio de patrones de comportamiento, los psicólogos pueden hacer predicciones sobre cómo es probable que reaccionemos en determinadas circunstancias. Es como si tuvieran un GPS mental que les ayuda a anticipar las direcciones que podríamos tomar en diferentes situaciones. Ahora, el tercer objetivo es intervenir. Este es el momento en el que los psicólogos se convierten en superhéroes. Su objetivo es intervenir para mejorar la vida de las personas. Ya sea a través de terapias, técnicas de modificación de conducta o incluso programas de intervención comunitaria, trabajan para ayudar a las personas a superar desafíos y mejorar su bienestar mental. Imagina esto como un viaje. Primero, nos sumergimos en la comprensión de nosotros mismos, luego trazamos un mapa hacia el futuro para ver hacia dónde podríamos dirigirnos, y, por último, nos equipamos con herramientas para mejorar nuestro camino. Ahora, aquí viene la pregunta clave para ustedes, queridos oyentes. ¿Alguna vez han sentido que alguien a su alrededor sabía exactamente lo que estaban pensando? Déjenme saber en los comentarios si han tenido alguna experiencia así. No se vayan todavía. En mi próximo episodio, exploraremos cómo la psicología ha revolucionado la forma en que entendemos nuestras emociones. No se lo pierdan y continúen explorando conmigo este apasionante mundo de la psicología.